Los camellos pueden quedarse sin beber agua hasta por 17 días. La resistencia de estos animales es la más alta de todos los animales. El calor extremo no obstaculizará la resistencia de los camellos. Esto es posible porque el camello tiene una enorme capacidad de reserva. Estos animales almacenan mucha agua en sus cuerpos para hacer frente a las altas temperaturas. Porque siempre es cool aprender algo nuevo.